¿Qué dice el Partido Socialista? Que dice que el PSOE no da garantías a la Unión Europea de un cambio en el modelo judicial en España. Tenemos al otro lado de Sky a don García Margallo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues muy bien. Bueno, la gente no entiende mucho por qué tiene que irse a Bruselas, el Partido Popular y el PP, a negociar el gobierno de los jueces. ¿Por qué ha tomado esta decisión el Partido Popular? Pues por una cuestión muy sencilla y que va a entender todo el mundo, porque no hay nadie que se fíe de Sánchez. Es decir, ningún acuerdo firmado con Sánchez tiene la garantía de que eso se va a cumplir. Es decir, Sánchez ha incumplido tantas veces su palabra, lo que ellos llaman cambios de opinión y en Román Paladino se llama mentir, que es absolutamente imprescindible el tener a alguien que certifique lo que se ha acordado y que garantice que eso se va a cumplir. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, España es un partido de la Unión Europea, la Unión Europea es un Estado de Derecho, la Comisión tiene la obligación de garantizar que las leyes se cumplen en todos los países de la Unión, lo ha hecho en Polonia, lo ha hecho Hungría y estamos en una situación en España en que la Comisión tiene que intervenir, porque si no nadie puede creer que los pactos a los que se lleguen se van a cumplimentar, se van a honrar. El pacto es un serbanda no es algo que haya aprendido Sánchez en la facultad. El señor Feijóo habla abiertamente primero de cambiar la ley a la hora de elegir los jueces. ¿Se va a volver a la ley anterior al año 85? Vamos a ver, yo he estado, cené anoche con el presidente Feijóo y con Esteban González Ponsi, que esta mañana ha venido con ellos en el avión. Por tanto, creo que puedo dar fe de lo que ellos han dicho. Y aquí hay tres patas. La primera es la renovación del Consejo. La segunda es lo que llamamos regeneración democrática, es decir, la garantía por ley de que no se va a politizar a los extremos que se ha politizado en los últimos tiempos. Llevamos unos años en que Sánchez no ha tenido el menor pudor en nombrar fiscal general del Estado a una ministra de Justicia y militante del Partido Socialista, o nombrar a Conde Pumpido y a una funcionaria de Moncloa como máximos miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, la regeneración democrática pasa porque no haya una perversión de la justicia por parte de la política, no haya este tipo de nombramientos, de puertas filatorias, etcétera. Y la tercera es el cambio de modelo. Es decir, el Tribunal, como usted sabe, el Consejo del Poder Judicial tiene 20 miembros, 12 que la Constitución dice que serán elegidos entre jueces y magistrados, y 8 que serán elegidos entre juristas de reconocido prestigio por el Congreso y por el Senado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de los 12 se dice entre quién hay que elegir, los jueces y magistrados, pero no dice quién los elige. En la época de UCD fueron los jueces, en 1985 esto se cambia, lo eligen el Congreso y el Senado, y esto se ha transformado, se ha convertido en que sean los partidos políticos los que hagan un cambio de cromos en el Consejo del Poder Judicial. Y eso es lo que el Partido Popular cree que hay que cambiar. Que esos 12, el cupo judicial, deben ser nombrados por los jueces, entre los jueces. ¿Usted cree que Europa va a presionar tanto a Sánchez que pueda acceder a esas pretensiones? ¿O Sánchez tiene claro que elige él el Consejo o no hay nada que hacer? No, no, él lo tiene clarísimo, que a él le encantaría elegir al Consejo. Nosotros también lo tenemos claro y la Unión Europea también lo tiene. Es decir, ¿cuáles son los parámetros europeos? Es decir, evitar que el Consejo del Poder Judicial sea un botín a repartir entre los partidos. Y lo que sí le digo es que en esto, como en todas las negociaciones diplomáticas, hasta que no está todo acordado, no hay nada acordado. Y esto es un paquete. Es un paquete, insisto, que tiene tres patas. Renovación, regeneración democrática y cambio de modelo para que sean los jueces los que elijan a los jueces. Eso es un paquete. Y si eso no sale así, no habrá renovación del Consejo del Poder Judicial. Pues, señor Margallo, como siempre, un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo. Pues me encanta estar con ustedes porque se habla muy claro y muy despacio y yo creo que de forma muy transparente. Pues sabe que esto es un oasis de libertad. Y dejamos hablar conmigo. Que se echa de menos en los tiempos que corremos. Pues sí, la verdad que se echa de menos. De gracia. Estoy acostumbrado a torear en todas las plazas y no en todas me dejan hablar con esta libertad. Así es que se lo agradezco. Pues nada, un auténtico placer. Sabe que está en su casa. Muchas gracias.